En este país, generalmente, se serían a los 15 años, son las señoritas. Y yo me preguntaba desde cuándo comienza esto de las fiestas de 15 años, de estas dedicaciones a los 15 años. Y esto data desde la era precolombina, cuando los hibios que vivían en esta parte del Salvador. A los 15 años, las señoritas les enseñaban, ya tendrían que haber aprendido a cocinar, tapiscar, cortar, dar a saber cómo se mata una gallina, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ahora las señoritas se les preguntan, ¿Matame la gallina? ¿Quién? Si para eso es el pollo campero y el conpollo, ¿verdad? Les da pavoño matar la gallina, ya no digamos que escuartizarla. Y los caballeros, en estos dorados tiempos, a los 15 años, solo piensan en una tan sola cosa, celular. Y el Fortnite. Y estar desde la... Lo que el celular o la batería del celular soporte. He visto jóvenes adultos llegar hasta las 2, 3, 4 de la mañana y algunos no dormir. Y amanecen el siguiente día y dicen, tengo sueño y la mamá pregunta, ¿por qué no dormiste? Sí, pero tenía A o B enfermedad. Y la única enfermedad que tienen es el piso del celular. 15 años, Rosita. En donde dejás la adolescencia y te convertís en todo en una joven. Una joven que tiene que tener el sueño principal de aprender, de acercarse a mamá y preguntarle, mami, ¿cuál es la magia del juego duro? ¿Cómo se hace un café? ¿O cómo se limpian los fijones? ¿Cómo también qué deseo estudiar? ¿Está en mi terminal de bachillerato? ¿Está en mí estudiar una carrera técnica o una carrera universitaria? Son sueños que tenemos todos. Y que son normales. Lo que no es normal es que lleguemos a los 15 años y pensé en usted a los ríos grandes e irnos indocumentados a Estados Unidos. Cosa que ya no es un sueño americano. Se ha convertido en una pesadilla americana. Y debemos de apoyar a nuestros hijos. Aún a los 15 años, de preguntarle al muchacho ¿qué quieres estudiar o qué quieres aprender? Venía platicando ahora que venía para este evento con una señorita, hermano, que realmente intenté buscarle el botón de apagado. Hablaba hasta por los codos. Y entre todos los... El abanico de los sueños que ella tiene es ser reportera, trabajar en canal, sembrar y cultivar maíz. También quiere ir a la luz y ser astronauta. Yo le dije yo, pero yo tenía que pensar ¿no le va a alcanzar la vida para tantos sueños? Pero... En el caso que ahora nos reúne que son los 15 años de Rosita quiero que por favor guayles este texto de la palabra de Dios que está en... Salmo 119 Del 9 y en adelante ¿Sabías que el texto más largo de la Biblia es el Salmo 119? ¿Lo sabías? Va, ese es un regalo que te dejo en los 15 años. Dice el versículo 9 y en adelante ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su futuro? Un futuro incierto, un futuro lleno de adversidades acompañado hasta el día de hoy por una pandemia llamada COVID. ¿Qué futuro tienes, Rosita? Bueno, con guardar la palabra de Dios en tu corazón. Eso te dará aquí el éxito. El tener a Cristo en tu corazón, a Dios de tu lado, te permitirá realizar los sueños que tú tienes. ¿Tú tienes algún sueño por cumplir cuando usted es adulta, Rosita? Sí. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer cuando llegue a ser viejito como yo? Hacer los sueños para los sueños que tengo. ¿Un sueño? ¿Cuál es? Mi sueño es trabajar y ayudar a los niños. Ah, miren qué bonito. ¿Y qué te gustaría? ¿En qué te gustaría a ti trabajar? ¿De entrenadora de fútbol? Bueno, si eso lo quieres aprender en hora buena. Sería quizás de las poquitas entrenadoras de fútbol en esta área. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Tú tienes algún sueño, joven? Él dice que de las cuatro de la mañana es un sueño más grande que el niño. Va antes de despertarse al desayuno. Versículo 10. Con todo mi corazón te he dejado. No me dejes desviar de tu mandamiento. Si tú bocas a Dios, Dios no va a dejar que tú te desvíes del sano juicio, del buen consejo, de hacer las cosas correctas. No es normal, Rosita. Ven, miren. No es normal que las señoritas de 16, 17 años tengan bebés. Eso no es normal. Lo que es normal es que tú te gradúes, te bachillerato y luego continúes con una carrera técnica o estudiar en la universidad. Trabajar para sacar adelante a tu familia. Eso es lo normal. ¿Prometes hacer? Pero todo eso se va a lograr si tomas a Dios en cualquier decisión que tomes. En primer lugar, consultárselo a Él. Dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 12. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos que están aquí en la palabra, en la Biblia. Con milagros he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios magia de toda riqueza. En tu mandamiento me estaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Quieres un futuro prometedor, un futuro feliz? ¿Lo deseas? Pues entonces le dé la Biblia. Señores que están acompañados esta tarde, el mejor consejo está en la Biblia. ¿No qué pasa? Que a usted no le gusta ver nunca. Dice que ha ocurrido y no hay película. No hay una con muñequitos. Claro que sí hay. Busque una Biblia. Busque videos. Busque algo. Hoy hay Biblias hasta narradas que solo necesitan ponerse los audífonos. Y todos los capítulos de la Biblia de los 66 libros usted los puede solo escuchar si no quiere leer, si no quiere gastar sus ojos. ¿Lo citan? Deseo de todo corazón que se vio que bendiga. Pero palabras importantes y fundamentales que tuvo Abraham David y Daniel. Gracias. Gracias por ver el video